¿Qué es lo que ustedes dicen, mi gente? El Chiri Intocable de Telao. Hoy van a ver una loquera grandísima con las ocurrencias de mi tío. Son el final. Son de allá del mismo bloque mío, Puerto Plata City. Ellos son de allá de Inver. Yo soy de Puerto Plata de la ciudad, pero somos de ahí todo el mundo. Yo tengo familia en Inver. Nada, el contenido de hoy espero que les guste. ¡Vamos a esto! Bueno, déjenme asuntito de un pronto. Ustedes van a ver el tíctor en pantalla ahora. ¡Hasta lo mismo! Chiquitita tranquila. Tú eres la única, la otra que hagan fila. Mierda, jeje. ¿Tú te pones como el produjo de... ¿Estás haciendo mi tío? Esto es para el vlog del chiquito. Mis señores, el que no pone tícarón, ¿cómo se lleva a esta calle por aquí? Estamos grabando con Corazia en mi tío. Ya le traje un agua. ¿Esto le ha gustado agua? Esto le ha gustado agua. Yo no sé bien, porque si vamos a ir o por... Ya. ¿Qué es lo que le ha gustado? Es la de chiquito. ¿Y lo bueno que hay que hacer? ¿Dame otra agua, Puerto Plata? Ahora le estamos buscando el aguacate. ¿Tiene el nuevo coche? ¿Tiene el nuevo coche? ¿Tiene el nuevo coche? Yo le traje agua. Tú estás siempre lo guiando, ¿cuál es el nuevo coche? Hola, ¿amigos? ¿Qué mía, no? Porque ella trabaja, pero no trabaja. No tengo nada más cuento. ¿Qué? ¿Tiene el nuevo coche? Sí, pero que ahí quiere el mismo coche. Ah. Pero no te lo requieren a nuestros invitarles, que ya está lo bien. ¿Dónde estás acá? ¿Dónde estás acá en esa? Yo, San Andrés. Yo, San Andrés y la abrí. Ah, ok. ¡Yay! ¡Yay! ¿Quién hueleando por acá? ¿Qué tú quieres? ¡Yay! 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 ¿De la que sea? ¡Nada! 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 ¡Yo no puedo decir esa marca! ¡Saluden a todos! ¡Gracias! Ahora les voy a quitar el pibleto. Aquí está el curry del chili. ¡Nada! 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 De parte de la subvención de los tíos. ¡Nada! 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 ¡ buldo! ¡Nada! 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 Quedamos los 50 Lee Live a Nudulán que son la gente que está viniendo a uno. Hey hermano ya está bueno hermano mío. Bueno mi gente. Ustedes pudieron ver algo ahí. Yo no pude grabar mucho porque es intenso grabar con esa gente. Ustedes vieron que es el lío con la gaviota. La gaviota es un vau. Ese hombre es el que ya está por tú decirle nada. Bueno ya ustedes vieron. Así que gracias mi gente por disfrutarse del video. Ya llegamos al estudio. Y nada nos vemos en la próxima. Suscríbanse y miren ese video que está allá arriba. Bye. Tu caballero de la noche llámame Bruce Wayne. Se la pasa fumando siempre escuchando a Link Wayne. Tú sabes que de los bolsillos nunca estamos playing. Si es una bandida. Me sube la nota hasta sin el taxi.